Tenia mas, tenia mas visitas que batalla Oye este vi tu rato Ya, que parte? Uno de ustedes, que parte? Ya, enserio Andis, arquetipo y encima de tu hermana Cabro, son 4 pasadas, ok? 4 con 4 libre Cruzamos, rey Cabro, terminamos esta batalla y nos cambiamos para la banquita Cállese Cállese Ya cabro, la manita arriba, macho Ey, ey, ey Sube, vamos Mano arriba gente Ey, ey, vamos cabro Mis puertas a lajo, solo con chocomare Ey, 3, 2, 1 Tiempo Normal que si lo remache, estos no viven Yo soy Triple H, tu es Cody Pippen La verdad lo represento Ustedes son un cuento, este es Chicho Velo y este Kike H Te escriben Así lo hacemos más que Flex Yo no soy Triple H, soy DJ Nero D-Generation X Rapeo de hace tiempo, te saco hasta 3 No sacas rimas contra encima y Andrés Contra encima y Andrés, y ustedes yo lo represento Vos te trabaste, porque no tenis talento Vos si no tirais morbo, nunca ganais un puesto Correde y bien, pero vos te falta el hueco La hueá fome Yo estoy fuera del promedio Que me decís en serio Como vos soy Triple H, es el rey de los misterios El rey de los misterios Pero la verdad que te voy yo a rapear, esto es en serio El rey de los misterios, eso no es el descueve Que su número termina en 619 No es mi frase más que cómoda Yo no escucho nada Don Omar Si vengo en familia hasta Bolivia, yo le dono mar Tengo un estilo inmenso Corporo más, el Ceroni de Polo va Pego como Apolo Bram Pero tu rap es medio flojo Por eso cuando yo rapeo, creo que no aconcojo Vos estáis fuera del promedio El rey de los misterios, con 619, 619 en promedio rojo No es eso, hueonao Lo que pasa es que hay una hueá que vos no estáis captando Pero se trata del 619 Quítale el 1, ponele a mi casca Y ahí recién estamos hablando No me importa el instrumentale, no importa lo que digas Tengo el teorema que tenía Tales Sabís que yo soy el rey de los misterios Y estoy matando al plebeyo de las realidades Loco te pana, loco te pana Voy a dejarte loco a la rama Voy a mostrarle ya como lo tiro, Nico Como es que derribo todos los octagramas Estaba rimándolas y lo tiras, loco la clapa En el misterio no hay dir rey misterio, yo hago la huracanrana Huracanrana vos venías al tocarrimar Sabías que al doble tempo vos lo ibas a tirar Este hueón es como San Pauli en el mundial Va perdiendo Agobaldilla estáis pa' jugar La hueva fome Julio Penca en el bombo y caja Estos hueones los mato matando a mamaja Y hago que Triple H se meta el mazo en la raja Eso es la verdad, la improvisación Bueno, te creí muy cabrón Yo soy el más cabrón Robo toda la condición Hago que en Beast McMahon eche a Stephanie McMahon Le meto esquil Le meto esquil Le meto esquil Le meto esquil No me hables que estais frescos si no tenis bling bling Yo soy el V.I.P. y estaba con V.I.G Sacó un esquil aquí Me siento el Big Show cuando se pitió el ring Se pitió el ring Por eso compañero la verdad vos no poní Nosotros somos 6 V.A. y con J.T.G. Y siquiera salgo el reloj y soy el MVP Pero no fuiste tan vivo Nombró tres culiados y esos tres culiados ahora están despedidos Fuiste la chef ¿Sabes por qué se rompió el ring? Porque vos le hiciste un suplex ¡Bien! ¡Dale un aplauso guacho! ¡Vamos! ¡Dale un aplauso! ¡Arre! 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 ¡Ya! ¡Cabrones! ¡Ya! En 3, 2, 1... Tenemos réplica otra vez ¡Los! ¡Es claro! ¡Esta comiendo mierda! ¡Si! ¡Bien! No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! Se quemó todas las réplicas! ¡Ja ja! Bueno aquí estamos en tiras réplicas Perdón el me corre ¿Cómo es activito hermano? ¿Para qué es? Si hermanito ¡Para un sal!! ¡Cabrones! ¡Comienza encima de tu hermana! ¡Lo sigue Arquetipo! Antes, termina en serio en un 2x2 6 pasas ¿Ok? ¡Bro! ¡Bro! ¡Ya te abro! ¡Cabro! ¡Hay mucha gente! ¡Ey! ¡Mano arriba cabro! ¡Eh! 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 ¡Mano arriba legalista! ¡Este vio el papá que el fue! ¡Eh! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Estos dos poleados son demasiados malos si acá tuvieran hoy hoy te pegarían con un palo ¡Con un palo! Vos venís con bolera de leyenda yo lo sigo siendo aunque no la tenga puesta el de leyenda y el Ceroni anda con Nike y esos serían los pantalonas remangados del Andy Oye, boli mi compañero que no te parezca un chiste ¿La viste? ¿Qué mierda me acababas de hablar? Si eres leyenda, y la tenis puesta igual Yo la tengo puesta igual, entonces me socorro Él anda de Nike y vos también en tu gorro Así lo hacemos con leyenda Porque aunque te dola en tu subconsciente, todos los recuerdan Oye, este la mano no me la dio Vos, la Giri Budi, me advirtieron de tu traición A ver, sigamos con ese concepto Soy leyenda y Randy Orton al mismo tiempo Sigamos con el concepto Porque no creo lo que vos dijiste Freud dijo que el subconsciente no existe Así lo hacemos, no me intrigo Nosotros somos leyenda porque un mejor perro es mi amigo Es la leyenda y el Randy Orton al mismo tiempo Randy Orton asesina al leyenda O sea, vaya a terminar muerto Pero que mierda estáis hablando No dijo que no existía Dedicó su vida a estudiarlo Dedicó a estudiarlo y terminó vomitando al aire Por eso creas, vos soy el fan del Kaiser Randy Orton hacía el RKO Faiscomi Ceroni hace el NKO Oye, mi dedicación al freestyle es demasiado única Es como Violeta Parra viajando a Italia y perdiendo a su hija La hueá fome mi man Yo no soy fan del Kaiser Cómete el fiambre alemán Es verdad que el Ceroni hace el NKO Este estaba carreteando el reyne y chudeo lo levantó Así lo hacemos más letal No es Violeta Parra Cómiale a la Violeta Parra viajando a Italia Oye, vos querí mi fiambre alemán El encima lo pruebe Dice Usse Buge ¡Tieee! ¡Tiempo! ¡Ahhh! ¡Bajo blanco! ¡Ahhh! 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 ¡Reír! En 3, 2, 1... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pasa la-